La energía eléctrica representa bienestar y calidad de vida. Su consumo sin conciencia nos afecta a todos. Yo soy Enni Ángel y esto es Potencia Informativa. Titulares Gobierno Bolivariano activa Fuerza de Tarea Andes 2023 en Mérida, Táchira y Trujillo. Avanzamos con las informaciones del sector eléctrico. Estamos diseñando un plan para atender la amenaza ambiental, bajo tres vértices fundamentales. El primer vértice es una fuerza de tarea de infraestructura y servicios públicos. El otro vértice es una fuerza de tarea humanitaria. Y un tercer vértice que es la instalación y la constitución del Comité Técnico-Científico. El gobierno bolivariano activó la Fuerza de Tarea Andes 2023 para atender cualquier afectación que origine la temporada de lluvias en los estados Trujillo, Mérida y Táchira. Un total de 687 atenciones recibieron los estudiantes de los Centros de Educación Inicial del sector eléctrico a través de dos jornadas médico-pediátricas organizadas por Acioeléctrico y el Fondo Autoministrado de Salud del Ministerio para la Energía Eléctrica. Y con esto concluimos nuestro espacio noticioso por el día de hoy. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales.